Mi caja pequeña de grandes tesoros, mi diamante en bruto, mi eterna sonrisa. Eres bendición que encontré en el camino, eres la verdad que yo llevo conmigo. Eres la mujer que me cambia la vida y dirección, lo que yo buscaba para así encontrarme yo. La raíz perfecta de un árbol que crece, la melancolia de un domingo en la tarde. Es rima se guarda en tu pecho de hierro, sin tu compañía no soy más que un cobarde. Eres garantía de que cada mañana tendrá el sol. Hola amigos de Nueva Generación, que mejor forma de iniciar nuestro segmento de farándula que con este hermoso video, Eduardo. Así es, gracias Lisbeth. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con este espacio Nueva Generación TV. Hoy tenemos una entrevista muy importante para nosotros. Vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Pavel Núñez. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Generación TV. Bueno, yo estoy un poquito afónico de todo lo que hicimos anoche en Jarroz Café. Obviamente me la voy a pasar descansando estos días para poder enfrentar mis compromisos del 14 en adelante, 14, 15 y 16. Pero sumamente contento. Yo creo que yo nunca me pongo afónico de cantar. Yo siempre he dicho que la afonía tiene que ver algo con la emocionalidad y obviamente el concierto de anoche fue algo muy emotivo. Sí, el concierto de anoche fue soul out y de hecho felicitarte por tremenda presentación y todas las personas. Estuve viendo las redes sociales loco contigo. De hecho, muchas felicidades. Quedó muy bonito. Quedó muy bonito y yo aprovecho el medio para darle las gracias a todos los dominicanos por darme ese apoyo a través de los años, por permitirme ser un vocero de mi generación a través de la música y obviamente por darme la bendición de seguir cantando para ustedes, de seguir compartiendo lo que fluye. Bueno, Pavel, iniciaste la entrevista hablando acerca del concierto que estuviste anoche en Hip Hop Live y comentabas acerca de las emociones que se viven en un concierto cuando la gente está contigo. ¿Qué canción tú entiendes que la gente no deja de pedirte en un concierto? Definitivamente te dije. Obviamente han venido, se han añadido ya con el tiempo otras, como es el caso de Viene Gente, de Dime Si Lo Ves, de Quédate. Que son clásicos. El fenómeno que está sucediendo ahora, por ejemplo, con Agonizando, que es una canción que ha calado de manera muy contundente, se ha mantenido de manera vertiginosa desde que salió y creo que ya se convierte en una de las canciones que no podremos dejar de cantar en lo adelante. Has tenido dos buenos álbumes. Comentábamos acerca de Big Bang Núñez 1 y 2. ¿Cuál tú crees que es la diferencia? ¿Qué diferenció a uno del otro? Pues los discos. Yo siempre he hecho los Big Bang después de lanzar un disco importante y las canciones se van rotando. Obviamente el primer Big Bang tuvo más que ver con Paso a Paso y con Atlantis, que eran los discos que ya existían. Pero el segundo Big Bang tuvo que ver ya con Paso a Paso, Atlantis y el Tiempo del Viento. Entonces este tiene que ver con Paso a Paso, Viene Gente, el Tiempo del Viento y Mis Insomnios. Éxito. La bola de nieve va creciendo. Vamos a remotarnos un poquito a los tiempos de los fulanos. Cuando te estrenas como compositor. Yo quiero saber cuándo es el momento en el que tú dices, ya, estoy listo para lanzarme como solista. Pues yo nunca codifique ese momento. Yo entiendo que yo nací con esa determinación. Yo entiendo que cuando tú tienes que acomodar un momento, pues de repente no es tu vocación. La vocación viene contigo. Sí, de eso también se comenta ahí. Bueno, se habla acerca de personas solistas, cantautores, que tienen ese don de poder hablar, de poder expresar en canciones los sentimientos. ¿Cuál entiendes tú que es el punto donde un cantautor escribe una canción? O sea, ese momento para tú inspirarte a escribir una canción. Yo creo que es el momento de estremecerte por alguna historia que te pase a ti o prestada. Pero tiene que ver, tiene que ver, por ejemplo, las temporadas, si está lloviendo, si es de noche. No, eso... No tiene que ver. No, no, no. Eso sería... Una descripción. Yo diría que sería muy superficial entender que un mood o con un lugar, o sea, no, yo escribo mejor en la cocina que en la sala. No, no creo que tenga que ver. Es que cabe destacar que tú en tres minutos haces una historia que conmueve muchísimo. Entonces, más o menos lo que Edward quiere explicar, no sé, si tienes alguna musa, tu inspiración. Bueno... ¿Qué te inspira? Como explicaba, yo entiendo que la inspiración es todo aquello que te estremece. Ya sea una historia tuya, una historia prestada, una buena película, otra canción de un colega que dé paso a que tú te inspires y escribas. Hablando de eso, ¿qué canción de cualquier cantautor tú dices me gustaría haberla escrito? No hay muchas. ¿Cómo cuál? Pues, qué sé yo, a mí me hubiese encantado escribir Para Vivir, de Pablo Milanés. Me hubiese encantado escribir Serenata Diurna, de Silvio. Me hubiese encantado escribir A Mamá Pola, de Juan Luis Guerra. Solo Bachata, de Víctor Víctor, Al Lado del Camino, de Fito Páez, el padre Antonio del Monaguillo Andrés, de Rubén Blades. Nada se pierde, todo se transforma a Jorge Drexler. Hay muchos autores. Pavel, cuéntame, estás nominado una vez más a Premio Soberano como solista del año. ¿Qué te entiende para ti que te tomen en cuenta nueva vez? Con nuevos talentos que han surgido, como Pamel, luego hay otros solistas como Natalie Hassin, Techi Fatule, que están también dentro de esa categoría. A Pamel no lo tomaron en cuenta. Sí, no está dentro de la categoría, pero forma también parte de los... Entiendo que debieron tomarlo en cuenta. Sí, pero también entiendo que él forma parte de ese relevo que hoy mismo están dando de que hablar en la música dominicana. Sí, 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 definitivamente. Y entiendo que debió ser tomado en cuenta por un trabajo maravilloso y de mucha calidad que ha hecho. Todo el mundo sabe que Pamel, yo siempre lo describo como un hermano que me regaló la vida, un hijo de la música. Y no quiero que piensen que estoy sangrando por alguna herida. Me siento bastante gratificado de haber sido tomado en cuenta en dos categorías, que fue la del concierto del año con el Big Bang y la de artista solista. Creo que lo mejor que le puede ocurrir a un artista es que lo nominen, que lo incentiven, que lo tomen en cuenta. Pero al mismo tiempo también yo entiendo que el trabajo y la gente da a demostrar con su cariño lo que uno va creando en ellos. O sea que los premios vienen a ser un complemento que a nosotros los artistas nos ayuda bastante como aliciente. Sabemos que cuando deseamos algo uno tiene que pasar por muchos sacrificios. ¿Qué mensaje tú le das a esa juventud que quizás se ha arriesgado y quizás no ha sido su oportunidad y ha pensado retirarse? Pues en el momento que piensas en retirarte, mira hacia atrás y mira el camino que has recorrido. No importa qué tan lejos o qué tan cerca te encuentres de tu punto de partida, ha sido un camino recorrido. Y si para ti vale la pena lo que recorriste, entonces sigue caminando. Si no, pues devuélvete. Nunca fue tu camino. Pavel, tú sabes que vivimos en una revolución de la música. Ya lo que era antes no es lo que es hoy en día. Y muchos artistas se llevan básicamente de los views que tengan sus videos, otros que tengan miles de descargas, por ejemplo en Spotify. ¿Cómo trabaja Pavel Núñez actualmente el negocio de la música? Pues yo entiendo que yo lo trabajo de una manera muy orgánica. Yo, mis redes, por ejemplo, que les he aprendido a usar, las manejo yo mismo. La manejo, como te acabo de decir, de una manera orgánica. Yo no me gusta ser incisivo. Me gusta que la gente obviamente vaya detrás de lo que quiere escuchar. Y yo lo que uso las redes es como termómetro de aquello que funciona o que no. Hay canciones que funcionan más que otras. Y de repente esa es una herramienta que tenemos nosotros a favor en esta generación. Que podemos ver de manera real, a real time o a tiempo real, lo que la gente prefiere. Entonces yo simplemente lo uso como eso, como un filtro. Pavel, hay artistas que básicamente lo escuchamos en música romántica, balada, en pop. Y en los últimos tiempos, te puedo mencionar el caso, por ejemplo, de Luis Fonsi, el caso de Chayanne, que han grabado con artistas urbanos. Pavel Núñez haría una colaboración con algún artista urbano en República Dominicana o no? Ya lo hice. Ya lo hiciste. Sí, ya lo hice. De hecho, económico he hecho algunas colaboraciones. Y he tenido colaboraciones con artistas urbanos. Yo siempre he dicho que el género urbano tiene su valía y que tiene obviamente su peso. Y que tiene también una razón de ser. Yo entiendo que muchas personas obviamente se van, esa pregunta me la hacen siempre. Es una pregunta que parece que está instaurada en todas las entrevistas porque obviamente lo urbano tiene mucho peso. Claro, básicamente se está vendiendo mucho ahora. Y yo entiendo que cada quien con su tema, ¿no? O sea, yo siempre he dicho también que un ginecólogo no opera a nadie del corazón. Yo creo en las especialidades. Y si yo tengo que mutar o tengo que mudarme al género urbano, pues lo haría de una manera digna y a mi estilo, ¿no? No tiene por qué ser un issue para mí hacer música urbana. Pero tampoco tiene que ser una predilección porque sea lo que está pegado en el mercado. No es lo mismo sonar mucho en la radio que tener impacto social. O sea, nunca va a ser lo mismo. No es lo mismo sonar en todas las discotecas que vender boletas. O sea, yo siempre voy a defender esos puntos. Qué buen comentario. ¿Cuáles son las cosas que tienes para este 2018? ¿Cuáles son tus planes? Pues yo entiendo que están muy claros. Seguir obviamente promocionando este track, agonizando. Seguir haciendo este disco que he empezado a hacer ahora, que se llama Oratoria de Otras Historias. Continuar con mis presentaciones que tengo tanto aquí como en México, como en New York, como también en España. Seguir expandiendo de una manera saludable esta carrera. Apoyar a mi hijo que recientemente se añade al ruedo de lo artístico. Está estudiando música pero también al mismo tiempo también está tratando, está flirteando con la posibilidad de pertenecer a esto. Y simplemente fluir. Yo no tengo una postura, vuelvo y reitero, yo soy orgánico. Yo no voy detrás de tener lo que no me toque o de obstentar lo que no se me haya dado de manera fluida y bendecida. ¿Crees que nos pudieras describir un poquito de ese sentimiento cuando te diste cuenta que tu hijo quiere seguir la misma línea tuya? Pues el sentimiento fue bastante básico. Yo diría que es bastante común en un padre que se dedica a algo. Yo me emocioné muchísimo. Obviamente abrí mis puertas a que eso sucediera. Vengo desde hace años viendo su talento, o sea que no es algo tampoco que me atrapó de sorpresa. Pavel, para nosotros que manejamos el área del entretenimiento y del espectáculo, vi que hiciste un post donde hablabas acerca de la condición o un mensaje a Marta Heredia con relación a su liberación que recientemente vimos esta semana. Sí. ¿Qué entiendes tú? Porque a veces muchas personas tienden a no dar una segunda oportunidad. ¿Qué tú entiendes con relación a eso? Bueno, mi post lo dejó de manifiesto. Yo entiendo que a ella no, de hecho, ¿quiénes somos nosotros para darle una segunda oportunidad? Ella se la merece porque sí. O sea, ella es una persona con luz propia. O sea, nosotros, tú sabes que, y voy a aprovechar el medio para decirlo, nosotros como sociedad, señores, nos estamos endiosando y entendemos que tenemos la potestad de dar oportunidades. ¿Quién es usted para dar oportunidades? ¿Quién soy yo para dar oportunidades? Yo entiendo que en la medida de que la gente se equivoque y se vuelve a parar, construye su propia oportunidad. Y si usted se cree con la entereza de dar una oportunidad, le digo en este momento, en este minuto, que usted está equivocado. Usted no es nadie para dar oportunidades, igual que yo tampoco. Entiendo que pertenecemos a una sociedad, vuelvo y reitero, que nos permite equivocarnos y construir las oportunidades según nuestros pasos. Exactamente. Qué buenas palabras. Qué mejor momento para despedir esta entrevista, Pavel, agradecerte que hayas estado aquí en nuestra programación. Muchas gracias. Que no sea la primera vez ni la última. Esta es tu casa, cuando tú desees puedes pasar por acá, que aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirme llegar a todas las personas que están frente al televisor en este momento. Les mando un abrazo del alma. Otra puñalada por la espalda que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca Viene la esperanza de que vuelves, pero no regresas Caminar agonizando Porque duele saber Que esto se está acabando Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez Se niega la